A unos días del mes de diciembre, periodo de mayor circulación de dinero, se percibe nula seguridad pública en el centro del municipio de Lerdo, percepción que fue manifestada por sus propios ciudadanos. Para sentirse uno seguro, porque a veces uno trae su bolsa para que no vaya a haber algún robo o un accidente, llegándose la quincena de diciembre que es cuando más movimiento hay. Ante ello emitió un llamado al alcalde Homero Martínez para que redoble la vigilancia no solo en el área comercial, sino en todo el municipio. Para que nos mande más patrullas aquí, tanto en el centro como en las colonias, en todas las colonias como son los fraccionamientos, para que estemos más seguros como ciudadanos, ¿verdad? Ahora que va a venir lo de los aguinaldos y todo eso. Por lo demás se cuestionó, ¿cuál es el impedimento para redoblar la seguridad? Como lo hace la alcaldesa Leticia Herrera en el vecino municipio de Gómez Palacio. Mega Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.